Música Paradito, 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 vamos Cantidad, cantidad, cantidad Paradito, contesto, contesto Me tira, contesto Vamos, con eso Aparatijo Música Sigo tirando cantidad Cantidad, cantidad, cantidad No potencia, cantidad, vamos Está tirando uno solo, vamos Sigo, sigo, sigo tirando Sigo tirando, uno, dos golpes no hacemos nada Ojo con esos giros, mimi, eh Sigo, 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 no importa Eso, contesto enseguida Eso, sorprendo, bien Bien Bien, la cintura Un minutito, termino Bien, la cintura Sigo, 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 seguilo Eso Eso A ver, cambia dos Me cansé Ese me cansé Trate de sacárselo Que lo vengo escuchando desde que empezó Sigo con él, eh Y ganito, eh Vamos, sigo, sigo, sigo Cantidad, cantidad Sin potencia, eh Continuada, continuada de golpe, vamos Bien Bien, la cintura Busca los huecos, bien Bien, la cintura Sube los brazos, sube los brazos No me dejo pegar, no me dejo pegar, no me dejo pegar No te acostumbras, déjate pegar Esa, aunque sea despacio Eso Lo ahogo, lo asfixio Sigo, 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 eh Sin lastimarse, eh Cambio, chico Saludo Última Cambio, ahí Un poquito y chocaba Un poquito y chocaba